Bueno, 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 ya estamos, ya, prácticamente iniciando esta transmisión en vivo para todos y cada uno de nuestros alumnos que se encuentran en México, en América Latina, en toda América Latina, en Europa, en Asia, en África, en Canepantla, en Santa Cecilia y estamos prácticamente siendo las 2 de la tarde con 11 minutos arrancando esta transmisión en vivo para cada uno de nuestros alumnos que se encuentran ya puestos para el siguiente curso que vamos a iniciar el próximo 12 de mayo. Así es que señores, seguimos todavía en inscripciones para este curso de inducción sin costo. Qué bueno, qué bueno que ya están agregándose, qué bueno que nos están, se están conectando y eso para acá de este lado. Me quité la voz para que no se escuche porque andamos medios, tenemos en esta semana estuvimos pasando por una gripa, gripa fatal y estamos todavía con los rezagos de esa famosa gripa. Josué Salgado García, buenas tardes, buenas tardes, Josué, de dónde nos te comunicas, de dónde nos te conectas. Josué. Israel López, buena tarde, profesor, buena tarde, Israel, de dónde, díganme, de dónde, de dónde son. Daniel Chan. Hey, hola, buena tarde, buena tarde, estamos iniciando ya esta transmisión en vivo para todos y cada uno de nosotros, de nuestros alumnos y díganme qué les parecieron los videos de esta semana. En esta semana se subieron dos videos, dos videos, díganme qué les parecieron y cuáles serían, cuáles serían los cursos, los cursos, cuáles serían los los videos que ustedes estarían como que solicitando. Si es, si hay por mayoría, pues ya, ya veríamos. Dice Reynel Moncada, ok, ok, Reynel, qué bueno. Juan Ignacio Jiménez, buena tarde, buena tarde, buena noche desde España, eso, qué bueno que España está, pues ya, bien puesto como, como todos los de todas las, todos los países, están atentos ya a estas transmisiones y muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Juan Ignacio, cada vez se están sumando más y más tus compatriotas de España. El Mini Cepeda, saludos, qué pasó, Mini, cómo estamos, de dónde son, díganme, por favor, para poder, pues, mandarles un saludo a toda su comunidad. Javier Félix, Valencia, buenas tardes, buenas tardes. Javier Félix, Edwin, Marín, también, buenas tardes, buenas tardes. Díganme, coméntenme más quiénes son, qué hacen, pues sí, a qué se dedican, a lo mejor son técnicos mecánicos y nosotros, pues, también estamos solicitando a algunas, algunas personas de este tipo, ¿no? Dice Monce y Martínez, saludos, profesor, otro de saludos. Díganme, ¿de dónde son? Félix Hernández, saludos. Muy buena tarde, Félix. Iginio Cabrera, hola, profesor, saludos para todos. Soy de Formosa, Argentina. Ah, ¿verdad? Él es de Argentina. ¿De dónde es? De Argentina. Específicamente de Formosa. Qué bueno, qué bueno que están acompañándonos desde, pues, desde allá, desde Argentina. Muchísimas gracias, mi señor Iginio. Luis Galindo Castilla. Hola, profesor, saludos desde Perú. Taller Adonai, Rolando Huanca, el país. ¡Ay, qué suave! Pero ya, olvídense de ponerle taller. Si ya están ofreciendo ustedes un buen servicio y están tomando los cursos, ya no se debe de llamar taller. Cambiémosle a Centro de Servicio, que les va a subir todavía más, pues, el nivel. Qué bueno, señores, qué bueno que Perú, que Argentina, que España ya se está poniendo en contacto con nosotros. Y, pues, aquí lo que voy a solicitar, que los que ya están, se están inscribiendo en la administración, ya llevamos, ¿cuántos llevamos más o menos? Ya llevamos 35, 40 inscritos para el curso de inducción, que empezamos el 12 de... ¡Ah! El curso de inducción. El curso de inducción va a ser el 27 de abril. Empezamos el curso como tal el 12 de mayo. Así es que no te vas a quedar fuera. Vas a iniciar con ese curso gratis, te vas a dar cuenta cuál es la dinámica, te vas a dar cuenta cuál es el material que utilizamos, te vas a dar cuenta cómo es que estamos trabajando, más bien, cómo es que estamos haciendo las labores, te vas a dar cuenta cómo participo yo con ustedes, te vas a dar cuenta que en verdad soy yo el que estoy atendiéndote a una necesidad, a una pregunta, alguna duda que surja. Te vas a dar cuenta cómo participan tus compañeros, cuáles tipos de preguntas se deben de realizar, te vas a dar cuenta que diariamente van a recibir un saludo de tu servidor motivacional, te vas a dar cuenta de que en la noche les estoy preguntando qué tal, cómo vieron, cómo vivieron, qué preguntas hay, te vas a dar cuenta de que les voy a pedir una tareita, de que van a realizar alguna práctica y que me la tienen que entregar escrita, transcrita, en video o con los mismos, con el mismo material que tenemos nosotros que estamos presentando, sacarle una captura de pantalla, describir qué se está haciendo y así están entregando pues sus prácticas. Aquí no paramos, siempre va a haber algo que hacer y probablemente por ahí en la semana les digo, caso de la vida real. El cliente reporta que el motor emite, la unidad emite demasiado humo solamente cuando está frío, ya cuando está caliente se le quita. El técnico A dice esto, el técnico B dice esto, el técnico C dice esto y ya hay una especie de debate, se le conoce como debate o mesa redonda, una lluvia de ideas, más bien es lluvia de ideas y de esa manera pues estamos participando todos. Chirote, ¿no? Así es, así es como lo estamos llevando, así es como lo estamos haciendo y eso es lo que nosotros queremos que tú te des cuenta, que tú veas, que tú más bien enamorarte. Esa es nuestra propuesta de valor para ti, que tienes una necesidad y esa necesidad creo que nosotros somos la mejor opción para cubrir precisamente esa necesidad que tienes y la necesidad es aprender. Aprender a hacerlo, aprender a hacerlo bien y en su momento también pues ser autosuficiente y el autoempleo va a ser el principal. Nosotros estamos buscando siempre la parte de autoempleo, ¿sale? Porque ya estuvo suave de que el patrón, anteriormente eran ocho horas de trabajo, quién sabe ahorita cuántas son. Ya entran a las seis de la mañana y no se les ve hasta las diez de la noche y desde luego que pues obviamente tiene que ser pues equitativo. Si le trabajas veinticuatro horas por veinticuatro, pues tiene que haber buena lana. Pero si les trabajas nueve de la mañana, diez, once, doce, una, dos, tres de la tarde, vamos a comer cuatro, cinco, seis. Y ahí están tus ocho horas. Estás tranquilito, es lo tuyo, es tu oficio, es tu negocio, es a lo que le tienes que dedicar el tiempo. Ya si quieres quedarte a las doce, una de la mañana, sin problema. ¿Por qué? Porque es tu resultado. Es lo que tienes que entregar porque va a haber clientes que van a querer, clientes exigentes. Y eso lo puedes solucionar dándole un poquito más de tiempo. Moisés Martínez, saludos profesor. Hola Moisés, buena tarde. Félix Hernández, saludos profe. Ah, caray. Higinio, ah, sí. Luis Galindo, hola profesor, saludos desde Perú. Ya dijimos. Manu Terán, hola, saludos desde Uruguay. Qué obo, eh. No que no había uruguayos aquí en Latinoamérica. Es claro que sí. Josué Salgado. Ay, 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 ay. Josué Salgado García, José Salgado Querétaro. Desde Querétaro nos están llamando. Nos están conectando Querétaro aquí a dos horas donde estamos nosotros hoy. Rafael Corona, saludos profe. De Ecuador. Rafael, qué bueno, qué bueno mi señor. Ecuador presente. Así como Oaxaca también está presente. Mandando saluditos. El señor Félix Hernández. Perfecto. Excelente. Es pirofráutico. Exquisito. Muy bien, señores, muy bien. Coméntenme cómo vieron los videos de esta semana. Sí tuve bastantes visitas. Eso es lo bueno. Eso es lo que nos ayuda. Vamos a iniciar la unidad 3. O sea, la unidad 4A. No, pero ya ahorita ya los alumnos ya no lo... En un principio estaban. ¿Y cuándo empezamos? ¿Y qué va a haber? ¿Y cuándo nos mandan el primer material? ¿Y cuántos videos son? ¿Y si van a mandar videos? Ay, ahorita que tienen videos y material y tareas, ya piden esquina. Ya dicen, por favor, espérenme tantito. Ah, pues así era. Nada más era cosa de que iniciáramos, nos encarriláramos. Y van a ver. Ahorita vamos a empezar con la unidad 4. Y pues obviamente está excelentemente preparada para darle continuidad a un proceso desde la introducción, unidad 1, unidad 2. Y ahorita que están en la unidad 3, se les hizo un espacio para que se pusieran al corriente porque además de eso yo les estoy dejando tareas. Y estoy calificando las tareas, ¿eh? Y me las están mandando. Hay unos que escriben en su cuaderno, toman la imagen y me la mandan. Está bien, porque no hay otro medio. Yo también estudié hebreo. Y sí les alcanzo a entender en algunas ocasiones a esa escritura. Vientos. Armando Rojas, buenas tardes desde Venezuela. Ah, ¿qué hubo? Venezuela, presente. Venezuela también está con nosotros. El Mini Cepeda, ese Mini Cepeda, no te habías conectado. Saludos desde Chiapas, la ciudad del Cañón del Sumidero. Ah, eso, Chihuahuas, qué bueno. Qué bueno, y gracias El Mini por conectarte. Juan Lara, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estamos? ¿De dónde? ¿De dónde se conectan? Masioni, Masioni Mata. Buenas tardes, profesor. Saludos desde Guatemala. Guatemala, Uruguay, Paraguay, España, Ecuador, Perú. Tenemos alumnos de todo el mundo mundial. O sea, quiere decir que estamos como el espuma, creciendo cada día más y más. Pero, ¿quién lo está haciendo posible eso? Ustedes. Gracias, gracias en verdad, porque están haciendo que el Centro de Estudios en Mecánica de Motos, conjuntamente con su... Con su... Con su... Con su... Con su... Con su... Ah, caray, se me fue la palabra. Bueno, junto con el profesor Odilon, estamos haciendo posible este tipo de capacitación que es online y que es innovación absoluta y que es una nueva forma de enseñanza, aprendizaje. Señores, gracias, los felicito en verdad por estar... Por estar cada ocho días con nosotros. Si no son unos, son otros, pero siempre tenemos Corum. Y eso nos agrada, agrada en verdad. Y yo sé que de algunos que no se han conectado el día de hoy, bueno, ya saben que cada ocho días estamos a las dos de la tarde. Ya saben que estamos promoviendo los... Los cursos que vamos a empezar el 12 de mayo. Pero también, en abril, vamos a iniciar las dos semanas del curso de inducción sin costo, al cual tú no debes de faltar. Y por esa razón, te voy a pedir que si tú quieres y estás dispuesto a anotarte ahorita, lo puedes hacer. ¿Quién dijo? Uno. Nombre, de dónde es y teléfono. Ok, me comenta la administración que de preferencia por Whatsapp. Anótate, yo creo que tú vas a estar Whatsappeando y te voy a anotar el número. Voy a anotar el número. Arriba de mi cabeza, voy a ponerlo. Tú me dices, va a ser por aquí. Va a ser más 52, que es, si eres tú de otro país, ¿sí? Más 52, 55, 44, ¿no? 55, 26, 55, 26, 39, 55, 39, 17, 21, 50. Ese es el número al cual te vas a poner en contacto. Déjalo ahí tantito arriba. Ahí está. Y en este preciso momento de ahí, le mandas un WhatsApp a la administración diciendo, yo quiero. Y ya, que te anoten. Y ya, por el WhatsApp ya queda ahí grabado, ya queda, ya queda, ya queda. Y ya no estamos de que yo tengo que anotar el, ¿qué número fue? Vean, nada, ¿sale? Entonces, más, así como se ve, más 52, vas a anotarlo, que es la alada internacional. 55, 39, 17, 21, 50. Ese es el teléfono al que te vas a poner en contacto, por favor. Así como lo va a hacer René, Reynel, Reynel, no es cierto. Mación mata ya. Reynel Moncada. Profe, eres una persona súper especial y muy, muy buen instructor. Súper claro, de Pereira, Rizalda, 220 PM. Rizaralda. Muchísimas gracias, mi señor Reynel. Mucho tiempo estuve en las aulas. Mucho tiempo estuve de instructor. Mucho tiempo supe o sabía yo qué era lo que el alumno necesitaba. Mucho tiempo vi caritas necesitadas de aprendizaje. Mucho tiempo vi necesidades bien marcadas. ¿Y qué creen que ahora a esas mismas caritas que vi en aquel tiempo? Me llena de satisfacción porque me he encontrado algunos exalumnos de aquella época y carambolas. Ya son ingenieros, ya son jefes de taller, ya son propietarios del negocio, ya son padres de familia. Eso no debe de faltar. Ya son, o sea, ya son gente bien hecha y derecha. Y qué bueno, me da satisfacción porque cuando me ven, me ven con agrado. Me ven con, me saludan pues con toda la felicidad. Me recuerdan en aquellos viejos tiempos. Se ponen a platicar conmigo de qué materia les di. Sí, no sé, nunca he visto en una mala cara de alguno de mis exalumnos que están en agencias, que están en talleres, que están en sus negocios. Nunca. Porque sí, de repente ando dando rondines buscando negociaciones para ustedes precisamente. O para preparar el material o para... Se buscan apoyos que son prácticamente socios comerciales que pueden de alguna manera involucrarse. Sin, sin, sin afán de lucro para un, para una preparación de material mejor para servirle a ustedes. Así es que, señores, ese comentario que hace Reinen. Profe, eres una persona súper especial y muy, muy buen instructor. Súper claro. Pues claro, eso es gracias a la experiencia que adquirí en las aulas durante mucho tiempo cuando era yo instructor técnico en alguna, en alguna institución. Pero, en fin, ya estamos de este lado, ya estamos con el proyecto ahora con el SEM. Ahora hay que apoyar al SEM, SEM y el profesor Odilon. Pues somos uno, o sea, me refiero, tenemos que trabajar en conjunto para hacer las cosas bien. Y gracias al SEM que me dio la oportunidad de poder, pues, iniciar un proyecto con ellos que se les sugirió y lo aceptaron. Y miren, esto también se sugirió en alguna otra institución y no nos hicieron caso y, pues, ni modo. Pero, en fin, aquí estamos nosotros trabajando con el SEM y gracias, gracias, en verdad. Dice Mario Villagrán, saludos de Guatemala. Y otro de Guatemala. Anteriormente no se conectaban los de Guatemala, pero ahorita ya veo que ya los, ya se dieron cuenta que existe el canal del profesor Odilon. Martelli Moto, buena tarde desde Chile. Ah, qué hubo. No creo que no se iban a presentar los amigos desde la, del país donde hace un montón de frío. Chile. ¿Dónde hace más frío? ¿En Argentina o en Chile? ¿Dónde hará más frío? ¿O en Perú? ¿En Ecuador? No, México no. México está chingón. No se diga Brasil. Bueno, pero, en fin, ¿no? O sea, nosotros y nuestro frío va a decir los de Argentina. José Luis Castañeda, José Luis Castañeda de Sonacatlán, Estado de México. Sonacatlán, ¿esa es Sonacatlán? ¿Qué parte del Estado de México de Estado de Sonacatlán? Toluca, ¿es pertenecer al Toluca? Andrés Arias, buena tarde, de Cuba. Andrés Arias, buena tarde, no, ese es español. Buena tarde, desde Cuba. ¿Cómo hablan los de Cuba? Iba a querer, quería hablar. Oye, mi hermano. ¿No va? Chingale. Ni modo, no me la sé. Son pocos los cubanos, pero miren, ya se están agregando. Muchísimas gracias, mi señor. Y un saludo para toda tu comunidad y todos los amigos cubanos que tenemos por acá en estas localidades. Que los tenemos un poquito alejados, pero están de todas maneras. Están en el distrito, en lo que es la Ciudad de México. Yo estoy pegadito a la Ciudad de México. Y cuando tengo que, la necesidad de ir a la Ciudad de México, pues me hago aproximadamente, para llegar al mero centro, pues como una hora. Y eso que estoy bien cerquita. Saludos, profe, desde Progreso Carmen de Virol, Viboral, Antioquia. Muy buena su ilustración. Éxitos. Muchísimas gracias. JP, Joseph. JP, JC. O no sé qué quiera decir, pero ya. Gracias, mi señor, por el comentario. Juan Alberto Nieto López. Ya llegué. Saludos desde Iscali. ¿Qué parte de Iscali? Pirámide o Iscali, Iscali, ¿qué otro Iscali? Iscali, Iscali del Valle. Cuautitlán, Iscali. Cuautitlán de Romero. Cuautitlán, Iscali. Sí, sí, de Cuautitlán, Iscali. Celso Rodríguez, buena tarde. Desde Villarrica, Paraguay. ¿Qué hubo? Es el primer paraguayo. ¿No? Porque Uruguay sí hay. ¿Paraguay? Son los primeros uruguayos y paraguayos que se conectan en el mismo día. Martín Rocha. Buenas. Profesor, ¿se puede saber cuál es el nombre de los videos? ¿Cuáles videos? Porque los de esta semana, cada uno tiene su nombre. ¿Cuáles videos? No sé cuáles, pero si me eres... Sería mejor. Manu Terán. Saludos, profe. Desde Uruguay. ¿Qué hubo? Uruguay, otra vez. Quiere decir que Uruguay, Paraguay, Argentina, que más o menos están en el mismo... Chile, que más o menos también. Por ahí andan. Se están conectando. Donde hace un montón de frío. Yo tuve la... Digo porque yo tuve la oportunidad de estar en Chile. Exactamente en Copiapó. Con mi buen amigo Fernando Vallejos. Atacama. De la comuna de Atacama. Y pues nos trataron de maravilla. Y por ahí un saludo y un abrazo a toda la... La familia Vallejo. Que nos... Que nos... Cobijó muy bien. Muchísimas gracias. Qué frío hace. Bueno. Veíamos los Andes así. Salía yo del hotel y estaban los Andes ahí. Ni modo que no se iba a hacer... Que no iba a hacer frío. Andaba buscando a los sobrevivientes de los Andes, pero no los encontré. Pero ni modo. Mayo... Fue a May... O espero lo haya pronunciado bien. Soy de Toluca. Bro. Saludos a toda la bandita. Soy Michael. Chiro, carnal. Bien. Qué bueno, qué bueno, Michael. Gracias por ese saludo. A toda la bandorria. José Luis Castañeda. Saludos, profe. ¿Qué pasó, mi señor José Luis Castañeda? ¿Cómo estamos? Juan Lara. Saludos para Pancho Loco de Tampico. A ese Pancho Loco. Un saludo. Te manda. A... Juan Lara. Y se acordó de ti ese Panchito Loco. Qué bueno que te están acordando. Y nosotros hacemos extensivo ese saludo. Qué bueno, Pancho. William Amador Cortés. Saludos, brosor. Desde Perú. Motoservicio. Tingo. Tingo. Eso. Y qué bueno que los centros de servicio ya les estén poniendo motoservicio. No taller de motos, motoservicio. Así es que, eleven su nivel. Y si estudian, peor tantito. Rogelio Rodríguez. Rogelio Rodríguez. Saludos desde Bahías de Huatuco. Siempre presente. Claro que sí, mi señor. Y te voy a molestar más al rato. Te voy a... Me voy a comunicar contigo. Espero no interrumpir. Porque ahí tenemos un pendientito que estamos pretendiendo hacer un pequeño viaje de aquí a las bahías de ahí. Porque ya... Ya estoy regresando a mi color. Ya me estoy blanqueando. Por lo tanto, necesito regresar a mi color. Prieto. Casi tirándole a negro. Dice Juan Alberto. No es cierto. Juan Alberto, sí es cierto. Voy empezando a ver sus videos. Soy nuevo en esto. Me parece perfecto. ¿Y qué crees? Discúlpame. Pero eso se va a volver adictivo. Porque entre más veas uno... Más bien, si ves uno, vas a querer ver el dos. Y si ves el dos, vas a querer ver el tres. Y ahorita ya son 390 videos. Más o menos por ahí. ¿Cuántos? No, 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 no. Pero los de YouTube. Sí, o sea, ya son muchos. Pero, 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 esos videos son demostrativos de yo. O sea que yo me estoy demostrando cómo es que es parte de lo que yo estoy ofreciendo en el curso que conjuntamente con el SEM estamos preparando o preparamos. Cursos que ya son videos pregrabados como tú los estás viendo en el, en el, en YouTube. Pero ya de forma escolarizada. Como si tuvieses al maestro enfrente. Tú vas a tener tu material didáctico. Tú vas a ver los videos y vas a decir, ah, ok. Y si te acompañas con un material que tengas tú, tu moto o algún material. Hay quienes han comprado motorcitos en deshuesaderos y los han echado a funcionar. Eso es, chirote. Entonces, 390 videos más o menos en YouTube. Y cuando te conviertas y cuando pases de ser mero observador de tutoriales y te conviertas en alumno activo del Centro de Estudios de Mecánica de Motos. Que empieces la formación técnica. Y acabes, van a ser como dos mil videos los que tú te vas a echar. Aparte los del, los que van a ir saliendo cada semana. O sea, échale, hay mucho, mucho material para poder empaparnos. Dice José Luis, 1504-722-85. ¿Es tu teléfono o qué? No, no es cierto. Es nada más 1504-74. López. Buena tarde, profesor. Soy de José Luis de Albacete, España. ¿Qué pasó, mi señor? De España también están, ya son los que se están conectando. Cada día más y más. Qué bueno, eso me da muchísimo, muchísimo gusto. ¿Por qué? Porque estamos más allá de las fronteras en Centro de Sudamérica. Sino que también nos estamos yendo hasta el, pues hasta allá. Hasta donde están nuestros antecesores. Antecesores. Mariano Sánchez González. Buenas tardes. Buenas tardes, Mariano. ¿Cómo estás? Qué bueno que te conectas. Martel y Moto. Muy bueno, muy buena educación, profesor. Saludos desde Chile. Muchísimas gracias. Otra vez, saludos al buen país que me recibieron. Bien, Chirote. De veras que me acuerdo, me acuerdo de la, a ver, espero no la vaya a, no vaya a cambiar la palabra. Me dieron de comer un platillo tradicional que se llama sopa a la reata. Sopa a la reata. Espero no me esté equivocando, pero sí era sopa. Porque la comí como sopa. Espero que sí sea. Y media, ya de la otra parte ya no me acuerdo. Era una carne grande, así. Ah, carambolas que tenía un sabor bien, bien rico. O frijoles a la reata más bien era. Frijoles a la reata, no sopa a la reata. Frijoles a la reata. Si me recuerdan ustedes, señores chilenos, a ver si, si, porque, aquí me preguntan, ¿y cómo era? Ya no me acuerdo. Ah, ¿quién creen que está acá? Pues nada más ni nada buenos que uno de los, de los jefes del grupo Pasión por la Mecánica, el señor Guillermo Federico Elías, que nos está mandando un saludo. Muchísimas gracias, mi buen Fede. ¿Cómo vas con esa, con esa espina dorsal que te está molestando? Échale ganitas, pero ya veo que no le paras tú. Dan las 12 de la noche y estás diciendo, ahí nos vemos. Y dan las 5 de la mañana y estás saludando. ¿Es que no duermes o qué? Eres como, como los gallitos, siempre bien tempranito y tardecitos están durmiendo. Y siempre atentos a las aportaciones de sus compañeros. Muchísimas gracias por ser así, mi señor Fede, y por pertenecer al grupo Pasión por la Mecánica, y me están dando la oportunidad también de ser, de ser parte de ese grupo. Y por ser alumno activo del Centro de Estudios de Mecánica de Motos, en el curso de electricidad, que por ahí les dejé tarea, y parece ser que se las cambié, le cambié la tarea, ¿eh? Así es que estén atentos. Muchísimas gracias, mi buen Fede, por el saludo. Dice Fernando Hugo, hola, buena tarde, de Argentina, de Neuquén. Saludos, muchísimas gracias. Mándenos por ahí, unos argentinos buenos para el fútbol, ¿no? Porque mis alebrijes, Cruz Azul, para que se entienda, pues no están dando una. Y hoy juegan contra el poderosísimo... ¿Cuánta quién juegan? Bueno, el chiste es de que... Ay, contra el Querétaro. A las 5 de la tarde juegan, y a ver... Luego, a veces, como que... Si me quiero dormir, pues voy al jugador, el juego del Cruz Azul, y ya valió, chicas. José Luis Márquez, saludos a usted, mi maestro, y a todos los, además, de Los Cabos, Baja California. Échenos una invitación para Baja California Norte o para Baja California Sur, ¿no? Bueno, el chiste es donde haya playa, donde van las ballenas a... La mayoría de las ballenas sur mexicanas, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen. Pues, obviamente, nos deben de mandar todos los viáticos y ya los boletitos, que sean de una buena línea. ¿Como cuál te parecería bien? Pues, volaris, ¿no? Está bien. Bueno, pero que lo manden. Adolfo Olascuaga. Olascuaga. Buena tarde, desde Colombia. Ándale, no había mencionado colombianos y aquí están. Chiro, gracias, mis amigos colombianos. Siempre, siempre, siempre. Maritza, saludos desde Costa Rica. Muchas gracias. Esperemos que seas dama, porque a veces, ¿qué? Son caballeros y nos están mandando saludos con el nombre de su dama. Y saludos desde Costa Rica, donde... Pura vida. Ay, 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 ay. Muchísimas gracias, Maritza. Edwin. Saludos desde Venezuela, profe. Edwin. Venezuela. Señores, ya urge que tengamos alumnos venezolanos. Urge. ¿Sí? Vamos a ver qué podemos hacer. Voy a echar dos, tres llamadas para ver qué podemos hacer con este... Mi buen amigo... ¿Cómo se llama, presidente? Que ya se pasó de cocido. ¿Cómo se llama? Creo que quiero mencionar el nombre. Ese, ¿no? Nico, Nico. Mi cuate, Nico. Mi cuate, Nico. Es mi cuate. Ricardo Rodríguez. Saludos, profe. De aquí, Guatemala. Ricardo Rodríguez. Excelente transmisiones. Excelente las hacen ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes me llenan de ánimo para poder hacer este tipo de labores. Hace rato estuvimos... Les comento rápidamente. Hace rato estuvimos haciendo... Pues grabando, haciendo la grabación. Tenemos que empezar tempranito para poder llegar a la transmisión. Pero como no salía... De repente no salía la transmisión. Y repetimos y repetimos. Por eso nos colgamos. Y ya, ya. Párale. Y vamos a acomodar para hacer la transmisión. Entonces, a veces ustedes no están para saberlo. Ni yo para comentárselos. Pero en los bloopers... Ahí es donde se ve que en verdad... El estar... Haciéndolo de memoria. Grabárselo de memoria. Lo que es el script de memoria. Y las prácticas de memoria. Y la herramienta. Y todo el show. A veces se complica. Por eso... Discúlpenme. Sí. Les comento. En algunas ocasiones... Los videos que aparecen ya como en el SEM... O en YouTube. Los que ustedes ven. Y de repente me quedo así como pensando. No es que se me olvide. Sino que es mi estilo. Y otra de las cosas. Yo tengo... Yo tengo que ser auténtico. Así como ustedes me ven. Así soy yo en la vida real. Yo no estoy... Poniéndome una máscara. Ni tampoco me maquillan. Ni tampoco me vienen a... 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 Así como soy machote. De mexicano. Bigotón. Y... Y... Y sejudo. Así soy en la vida real. Así es que si en algún momento ven ustedes que... Pues... Que me equivoco. Que... Y yo digo. Déjalo así. ¿Por qué? Porque quiero que lo vean. Que así es. Tan fácil es. Se repite la toma. Y hasta que me salga bien. ¿No? Hay que ser auténticos. Y eso es parte de nuestros valores. Gabriel Cabrera. Saludos, profe. Aquí de Ciudad de México. Que bueno. Estamos cerquitidita. Mi señor Gabriel. Un saludo para toda la... La bandorria. Como dice mi cuate de... Toluca. Francisco González. Buenas tardes, profesor. Saludos desde Guatemala. Ándale. Los guatemaltecos ahora sí. Están destapados. Y se están conectando. Cada día más. ¿Por qué creen ustedes que cada día más... Se está sumando la gente? ¿Por qué? Está claritamente. Se observa. Se mira. Se analiza. Se checa. Y en verdad. Se comprueba. Comprueba. Muchos están saliendo de desconocimiento. Y algunos mensajes que les digo por ahí cada día. Yo no estudio para saber más. Sino para ignorar menos. ¿Sí es así? Bueno. Si no es así, más o menos. Pero el chiste es de qué. Les mando cada día algo, algún mensajito que les llene, que les pegue en el amor propio. Para levantar ese ánimo diario. Y me gusta, me gusta hacerlo. Dice Juan... No es cierto. Balú. Balú Ima. ¡Ey! Profe, ¿me puede mandar la información de los cursos para principiantes? Porfa. En este es mi teléfono. De preferencia, mándalo a la administración. Y ya la administración te va a estar en calientito. En este momento, es isofacto. ¿Cómo se dice? Es is... Es isofacto. Es isofacto. Bueno. Juan Carlos. Saludos, profe. Desde Mérida, Yucatán. Hace mucho calor, ¿ja? También por acá, si estamos... No lo tengo, pero estamos como a 24 grados. Y ya a 24 grados nosotros. Imagínate, ustedes que están como a 29, 30. ¿Será? Bambino. Mauro Chávez. Buenas, mi querido maestro Ramírez. Saludos desde Ecuador. Muchísimas gracias, mi señor. Mauro, que desde Ecuador nos está mandando ese gran saludo. Un abrazo para todos, para todos, para todos. Mis queridos alumnos de todos los países sabidos y por haber... Ah, pues ya no va a haber, ¿verdad? Pero, pues... Erley Camero. Saludos desde Colombia. Muchísimas gracias. Los colombianos siempre, siempre. Pues, por ahí, no perdemos la emoción ni la ilusión de visitar también a nuestros amigos colombianos. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Dónde? Pues va a ser a la más segura, ¿no? ¿A dónde nos iremos? Al centro, a Colombia. ¿Cuál es la capital? Bogotá. A Bogotá. Y váyanme diciendo qué parte voy a... Vaya visitando, porque... Bueno, luego a veces uno se da unas chamuscadas. Y díganme quién es caballero y quién es dama, porque luego a veces se da unas chumascadas, como aquí a mis compañeros que les pasó. Rodrigo, don Domínguez, desde Argentina. Envío mis saludos. Mi señor, gracias por compartir sus conocimientos. Gracias a ustedes porque hacen posible esto. Si no estuvieran ustedes, pues no hay nada. No hay profesor, aunque tenga el conocimiento y aunque tenga mis plumones y aunque tenga el pizarrón. Siempre tiene que haber el complemento. Y esto es de nosotros, para ustedes, con mucho, con mucho agrado, con mucho gusto. Frank, Anthony, gracias, hermano Odilon. Muchísimas gracias, Frank, Anthony, que estás conectado. Muchísimas gracias, atentos a esta transmisión. ¿De dónde eres, Frank, Anthony? Me imagino que del gabacho, porque Frank, de Francisco, no puede ser. Anthony, de Antonio, pues tampoco puede ser. Está, como está escrito en inglés, has de ser de mexicano en Estados Unidos. Eso. Nels, Nelsiton, Nelsiton, el propio, ¡ay, ese propio, eh! Hola, hola, profe, saludos desde Bolivia. Desde Bolivia, Cochabamba, aquí viendo cómo, aquí viéndolo con la familia. Muchísimas gracias. Y Bolivia, Bolivia. Nos habían conectado muchos los de Bolivia hoy. Señor, un abrazo para toda tu familia, un abrazo para toda comunidad y un abrazo para todo tu país. Bolivianos que siempre también estamos, están siempre atentos. Y unos alumnos que tenemos también de Bolivia, de veras que se pasan de buena gente. Me da gusto. Rogelio Rodríguez Hernández, ¿ya nos mandó de segurito los boletos, eh? A ver, vamos a ver qué dice mi buen amigo. Saludos desde Bahías de Huatulco, México. Los videos del curso de chasis están muy interesantes, profe. ¡Ah! Yo pensé que me ibas a mandarlos. Ahí van los viáticos y ahí van los de esos. Pues claro que sí, se hace con esa precisamente, con esa intención. Sé qué es lo que necesitas. No porque sea un temario, que haya trazado mi temario y diga, unidad uno. ¡Taz, taz, 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 taz! ¡No! Unidad uno, punto, uno, punto uno, ¿qué es? Pero ¿qué va a necesitar mi buen amigo Rogelio? ¿Qué va a necesitar mi bueno, mi buen amigo Juan? ¿Qué va a necesitar este alumno, este alumno y este alumno? Claro que están hechos a conciencia, mi señor. Y gracias por el comentario. Rogelio Rodríguez, desde las Bahías de Huatulco, donde no me pierdo en este año. Ok, que sí voy. Frank Anthony ya nos dijo de dónde es, de Chicago, Illinois. Ah, ya ven, estábamos lejos. Gracias, Frank. Gracias. Santiago, Sonic, recién llegando. ¿Dónde podría obtener información de los cursos, los cursos de inducción? Aquí arriba de mi cabecilla hay un teléfono. Manda WhatsApp y agrégate. Y de una vez, de una vez, señores, anótense, anótense, anótense. Va a ser curso gratis. Un curso gratis sin costo. Ah, ¿verdad? Ah, doble, ándenle, fíjense. Curso gratis sin costo. Ahí les va, doble. Para que se agreguen. Para que se vean en qué consisten las dinámicas. Para que vean qué tanto van a aprender. Y van a decir ustedes. Ah, pero eso sí, espérense. Espérense, espérense. Que quede claro algo que les voy a mencionar. Si tú no tienes moto. Si tú no sabes utilizar ni un desarmador. Si a ti no te apasiona el querer dar mantenimiento. Si tu giro es otro. Y no, o sea, nada más entras como. Pues a ver qué sale. No te lo recomiendo. Si tú que trabajas. O laboras. Reparando. Elevadores. De edificios. No te lo recomiendo. Si tú que le das mantenimiento a la electricidad. Doméstica. Y no tienes la intención de aprender motos. De mantenimiento a la moto. No te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque son cosas que tal vez. Como no te llama la atención. No lo vas a asimilar. Aquí tiene que haber algo. Tiene que haber una especie de cosquillita. ¿Qué es lo que quiero aprender? Yo quiero aprender algo. ¿Pero qué? Mecánica de motos me llama la atención. Quiero saber cómo funciona el motor. Quiero saber cómo trabaja el embrague cuando lo aplico. Quiero saber cómo es que en verdad esa máquina se escucha. Run, run, run. Quiero saber el origen de todo ese. Desmadre iba a decir. Otro poquito. Y eso es lo que es pasión. El origen de todo. No superficial. Conocer a ver qué me va a enseñar el tal profesor Odilon. No, 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 no. Si tú estás, si no, si no estás dispuesto a querer continuar. Ni le intentes. Se los digo por qué. Porque ahí experimentamos en el primer curso de inducción. Y muchos estuvieron nada más curioseando. Entonces ahí, pues no lleno la expectativa. Yo no lleno la expectativa. Es como si a mí me dijeran, me invitaran a un curso de enfermería básica. Y instalación del fregado este, como se llama, lo que sea. Pues no me llama la atención. No me interesa. Por lo tanto, mejor le doy el lugar a uno que sí le parezca. A uno que sí le interese. Es por ello que, por favor, por favor. Si no te interesa, si no te llama la atención. Ni lo intentes. Esto es específicamente a todos los que quieren aprender. Aprender bien, dominar, tienen su unidad, saber darle mantenimiento. Y en algún futuro, no muy lejano, ¿por qué no? Poner su propio negocio. Señores, nosotros estamos diseñados, estamos cortaditos. De tal manera, estamos preparados. Estamos preparándonos para ti. Para ti que tienes el conocimiento. Para ti que quieres aprender. Y qué es formación técnica. Nosotros te vamos a formar de una manera técnica. Y si no me crees, inténtalo. Tú que no te has inscrito. Pero tan solo Rogelio dice, los videos de chasis están chipocles. Ese es un comentario que yo no le estoy diciendo. Lo está diciendo un alumno. Y está diciendo carambolas. Si esto me lo hubieran enseñado mucho antes, otra cosa sería. Ah, ya. Bueno, les comento rápidamente. También me está preguntando la administración. Hay alumnos que ya se inscribieron. Hay alumnos que ya están con nosotros. Por lo tanto, esos alumnos que ya están con nosotros ya saben la dinámica. Como es. Este curso de inducción ya no aplica para ellos. Esto aplica única y exclusivamente para los alumnos nuevos. Y tampoco aplica para los que ya estuvieron en algún momento. Ya los tenemos registrados. O sea, los de inducción pasados ya no aplica. Aplica nada más para los nuevos y los que se empiecen a inscribir a partir de la semana pasada. Que ya llevamos entre 30 y 40. Exactamente no sabemos. Pero ya se están agregando. ¿Qué indica? Que si yo me agrego. Que si yo me inscribo. Que si yo autorizo a que me agreguen a un grupo de Whatsapp. Estoy aceptando ciertas condiciones. Y esa condición es recibir información teórica. Recibir videos. Videos por Face. En un grupo cerrado. Que no voy a compartir porque yo voy a ser el titular de ese material. Que voy a recibir la asesoría del profesor Odilon vía Whatsapp. Previamente me presento y digo yo soy. Este es mi número. Aquí me pueden. Aquí se pueden conectar conmigo. Ese número que ustedes ven ahí no es mío. Es de la administración. Pero a través de la administración hacemos varios movimientos. Por esa razón quien solicite un apoyo de mí. Primero tiene que pasar por la administración. Para que la dirección esté enterado de que yo voy a hacer. O que voy a dar ese apoyo. Pero en fin. Ustedes están autorizando a que cuando termine el curso de inducción. ¡Pum! Se borra todo. Se desvanece ese grupo. Pero se les da la oportunidad a ustedes. A que ingresen al grupo nuevo. Al curso que ustedes lo deseen. Motor, chasis, electricidad, afinación, scooter. Al que quieran. Pero ya con previa autorización. Así es que sobre aviso. No hay engaño. El curso de inducción. Sí, porque me están preguntando. Que si están leyendo. Que si va a haber preguntas. Y puede preguntar de cualquier tipo de moto. Va a ser. Bueno. Les digo esto. Es que no puede ser. Porque se supone que el curso de inducción. Es para principiantes. Y si empiezan a preguntar. Profe. ¿Y por qué la BMW. Su freno trasero no agarra bien? Quiere decir. Que esta persona ya tiene conocimientos. Quiere decir. Que este técnico ya. Está nada más sondeando. El terreno. No. No. Sí pueden tener conocimientos. Adelante. Y pueden experimentar. Cómo van a ser las dinámicas. Sin problema. Pero no. Vamos a contestar preguntas. De ese tipo. Con otro nivel. Más que sean. Las del puro curso. Ya cuando estemos. En cada uno de los cursos. Individual. Individual. Ahora sí. Pueden preguntar. Como quieran. ¿Ok? Sí. De los temas que se vean. En ese momento. Del curso. Dice. Santiago. Sonic. Ya dijimos. Manuel Troya. Hola profesor. Saludos. Desde Ecuador. Qué buen mi señor. Ecuador. Aquí presente. Igual que Abraham. Takuri. También de Ecuador. Que bueno. Que dos. Cuatro ballenos. Se conectaron. Al mismo tiempo. Prácticamente. Luciano Gómez. Muy buenas tardes. Profes. Saludos. De Altamira. Tamaulipas. Traigo esta alegre canción. Ay. Me escuché. Como mi cuate. Pedro Infante. Luciano Gómez. Muy buena tarde. Profesor. Saludos. Desde Altamira. Tamaulipas. México. De Altamira. No se habían conectado. Nunca había cantado esa canción. Azael. Solís. Buenas tardes. Desde. Y. Miquilpan. Hidalgo. Eso. Los buenos balnearios. Me imagino que han de estar por ahí. Ángelo Juárez. Buenas tardes. Profesor Odilon. Un saludo. Desde. Desde Estado de México. El canto del gallo. Nunca falta. En los programas. Vinque fregado gallo. Y siempre me la hace. Cuando. Cuando empieza a escuchar mi voz. Ya empieza. Ya le dije a la vecina. Que si no lo vende. Para un caldito. No más. Ni modo. Ahí está. Y no es granja. No piensen que estamos en una granja. Es una vecina que tiene sus gallinitas ahí arriba. Le dan huevitos. O sea que. Y si. Viche gallo. Yo pensé que ya lo habían olvidado. Pero no. Edwin Bolat. Desde Houston, Texas. Muchísimas gracias. Donde sí ha de ser un calor. Es sí. Houston, Texas. Ha de ser. Cañón. El calor. Maritza. Salud. Costa Rica. Presente. Saludos. Ya te habíamos saludado. Maritza. Buena tarde. Armando Sarmiento. Ese Armando Sarmiento. De repente. Ya te vamos a tener que pedir unas frías. Para que. Cuando te presentes. Llegues con ellas. Mi buena Armando. Hola profe. Saludos desde Honduras. Así es el mismo. Quién sabe. Armando Sarmiento. Muchísimas gracias Armando. Y hace rato que no estabas. Por acá. Ay. Miren quién está. Sibel. La jefa de grupo. De todos los grupos. Prácticamente. Y también miembro. Activo. Del curso de. Suzuki. Y también miembro activo. Del grupo. Pasión por la mecánica. Ah. Carambolas. Ese grupo. Está chingón. Sibel. 47. Saludos profesor. Compañeros. Y el resto de personas. Las enseñanzas del profesor Odilon. Son de un gran aprendizaje. Ese aprendizaje adquirido. Es. Inmensamente. Y detallado. Que nos agiliza el trabajo. ¿Qué hubo? ¿Sí? Que nos agiliza el trabajo. Pues sí. También tiene una. Tiene mucha razón. Si no sabemos hacerlo. Pues ahí estamos investigando. Pero si sabemos hacerlo. Ya no tenemos que investigar tanto. Y ya sabemos. Hacia dónde vamos. Son los protocolos. Por los procedimientos que hay que hacer para el diagnóstico. Bien Sibel. Gracias. Gracias por ese. Por ese saludo. Ulises Ocuña. Buenas tardes. Desde Venezuela. Profesor. Le escribéis. Le escribo un seguidor. Ulises Ocuña. Gracias por sus clases. Excelente. Muchísimas gracias. Puesto que nada más. Están conformando con los tutoriales. Vámonos por más. Héctor González. Saludos desde Venezuela. Isla de Margarita. Aquí hubo. Dos venezolanos a la par. Qué bueno. Muchísimas gracias. Venezolano. Ecuadoriano. Chiro. Se está nutriendo cada día más esto. Hernán Carrasquero. Saludos profesor. Soy venezolano. Pero vivo en Ecuador. Muy buenos sus videos. Muchísimas gracias. Otro venezolano más. Que a veces no se. No se. No se ven. Sibel. Hola Maritza. Qué bueno que estás aquí presente. Saludos. Patriota. Te comento Maritza. Maritza también. Sibel. También es de Costa Rica. Donde pura vida. Alexander Luengo. Hola profes. Saludos desde Chile. Eso los chilenos. Se están poniendo las pilas. Ahora sí. Oramos. Hola bro. Buenas. Buenos videos. Muchísimas gracias. Mi buen. Oray. Oiramos. Espero que así se pronuncie. Alexander. Alexander. Motoservicios. Motomaster. Concepción. Está mandando su teléfono. Pero de preferencia. Mándalo ahí al. Sí. Ah ya. O Alejandro. Alexander. Luengo. Alejandro Luengo. Desde Chile. Motoservicio. Motomaster. Concepción. Muchísimas gracias. Mi señor. Anselmo García. Saludos desde Monterra. En Nuevo León. La tierra de la. ¿Qué? El cabrito. El cabrito. Hace rato que no voy por un cabrito. Pero. No pierdo las esperanzas de ir al. Voy a hacer un comercial. ¿Podemos hacer un comercial? Al rey del cabrito. Luches tan chingón. Anselmo. Ya dijimos. Sergio Ramírez. Hola. Mi profe. Saludos desde Puerto Jarocho. Taller Ramírez. El Puerto Jarocho. Los Veracruces. Muchísimas gracias. Por ahí estuve. Un ratito. Y ya. Carambolas. Qué bonito. Qué bonito. Está ese lugar. Y más al que le llaman. El. El fantasy. Ah. No es cierto. No vayan a pensar que. No. Que no me escuchen. Porque. Pero creo que el fantasy no está allá. Ay. Luis Fernando Cañeda. Saludos desde Guatemala. Eh. Guatemala también. Está. Aquí. Y también Maritza le está mandando. Saludos a Sibel. Alexander López. Saludos para motoservicio. Ya dijimos. Nicolás. Vargas. Un saludo profe. Desde Puebla. Puebla. Qué bueno. Donde es mi buen. Mi buen amigo. Casi mi hermano. ¿Cómo se llama el que nos quedó de ver las camisetas? Zule. Zule. Si nos estás viendo. Acuérdate de mí. Un saludo. Eh. Alexander. Luego motoservicio de edad dijimos. De preferencia. Ponte en contacto con la administración. Que es por Whatsapp. Está bien así. Pero mándalo a la administración. Mi señor. El memo. Videos. Buenas tardes. Que paso a mi buen memo. También haces videos. Si haces. Pues ponte en contacto con la administración. A ver qué. Y él. O indícanos qué haces. Y ya. Así. Y el Samsung. Jason Oviedo. Saludos profe. Me gustan tus videos. Son muy buenísimos. Aprendemos con pasión. Claro. Luego. Pues sí. Marco García. Saludos desde el taller moto de reparaciones en Perú. Ya todos estamos viendo sus videos. Aquí son muy buenos. Bendiciones. ¿Qué hago, eh? Y un saludo para Sotem. A Sotem. Un saludo para todos los de. Que pertenecen al. A la asociación. A Sotem. Que recientemente cumplió. Ocho añotes. Fungiendo como. Pues. Como asociación. Y dentro de la asociación. Brindan muchas. Muchas labores. O hacen muchas labores. Felicidades a todos. Los de esa. Los de esa asociación. Dice Marco García. Saludos desde el taller. Dijimos. Buenas Sánchez. Buenas tardes profesor. Soy alumno del SEM. 417. Saludos acá de Chiapas. Gracias mi buen. Bernie. Bernie Sánchez. Sí, sí. Te califique hace rato. Alexander. Ya dijimos. Lady India. ¿Qué pasó? ¿Sí? No que nos iba a conectar. Hola profe. Estaba. Integrantes del grupo. Les comento que una. Una noticia maravillosa. Estaré como practicante. En Harley Davidson. De Vermont. Saludos desde el más acá. Carambolas. Qué feliz me hace esa noticia. Lady. Felicidades. En serio. ¿Por qué? Porque se nota que tú eres. Una. Una dama luchona. Porque no te conformas con poquito. Vas por más. Vas por mucho. Felicidades. Y enhorabuena. Y que todo salga. Súper. Súper. Échale ganas. Y cualquier cosa. Ahí estamos. Si necesitas apoyo. Con toda confianza. En Harley también nos la sabemos. Dice César Ramírez. Buenas tardes. Desde Jalisco. 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 Tú tienes tu novia. Que es Guadalajara. Ay. Canté como el cantinflas. Chanclas. Miguel Córdoba. Córdoba. Hola profesor. Saludos desde Perú. Ah. Perú también. Está con nosotros. Diego Cardona. Profe. Saludos desde Cali, Colombia. Viendo todos sus videos. Y ayudándome mucho en mi aprendizaje. Pero no se conformen con los videos. Vuelvo a repetir. El video que ustedes ven en YouTube. es aproximadamente del 20 al 30 por ciento de. El material. De un 100 por ciento del material que vemos en el SEM. O sea que imagínense cómo está ese material. Dice Diego Cardona. Profe. Saludos desde ya dijimos. Maritza Solano. Pura vida. Profe. Soy una dama. Aficionada a la mecánica de Costa Rica. Maritza para servirle. Muchísimas gracias. Igual que mi buena amiga. Y también dama. Sibel. Rogelio Rodríguez. Profe. Nos dejó de tarea de escribir una transmisión de cinco velocidades. Y sus fallas. No tengo cambio. No tengo cambio de tarea. Ah no. 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 Se las cambié a electricidad. A electricidad se las cambié. Porque les pregunté del sistema de arranque. Y no lo han visto. Pero después les dije. Que me hicieran la comprobación de. Todas las comprobaciones de un regulador rectificador. Jonathan Jiménez. Saludos. Salamanca. Guanajuato. Salamanca. Guanajuato. Por ahí. Ponte en contacto. En. Con mi cuate. ¿Por qué? Porque uno de mis hermanos. Se quiere comprar un Jetta. Un Jetta. A3. Del Euro. El Europa. Modelo 95. 94. 95. 96. Y estuvo viendo en. 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 Mercado. Y en Guanajuato. Estuvieron. Anunciando mucho. Se le parecía. Por ahí. Si tienes un contacto. De por. De por fa. Thank you. Gracias. O los que son de Guanajuato. Que nos puedan decir. Yo tengo uno y. O el que tenga uno. Pues ya. No vamos hasta Guanajuato. Y si está aquí en la Ciudad de México. Que mejor. O en el Estado de México. Que mejor. O que si está en Tlan Infantla. Pues que mejor. Chanclas. Camilo Ferrer. ¿Qué tal las herramientas de Imbra? ¿Qué tal las herramientas de Imbra? Sí. Sí. Se puede decir que. Que sirven. Como. Las de. También de. Mi buen amigo Villalón. También sirven. Marco Ávila. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi señor. Buenas tardes. Nuevamente. La dama maravilla. Ahora sí. Ahora sí le vamos a decir. La dama maravilla. Lady Indian. Hoy me enseñaron. Cómo se hace la inspección. Oficial. Para circular. Es como la verificación de México. Pero muy estricta. Están prohibidos. Los escapes abiertos. Por ejemplo. Wow. Wow. Todo lo que aprendí hoy. Carambolas. Gracias. Gracias. Y también gracias por comentar. Porque también. Eso es algo que pues. Tiene que ser muy propio. Dejarle. Ángel Puga. Muy buenos videos. Maestro. Gracias. Acá en Guadalajara. Jalisco. Gracias. Mi señor Ángel. Carlos Moreno. ¿Cómo va? Profes saludos. Bogotá. Colombia. Vamos bien. Mi señor. Y gracias por el saludo. Carlos. Saludos desde Hermosillo. Sonora. Ah. Hermosillo. Sonora. Aquí en México. Alejandro Centeno. Hola. Profes saludos. Desde Chile. Muy buen aporte. Muchísimas gracias. Mi señor. Claudia. Claudia Miriam Ortega. Saludos a todos. Desde Coacalco. Pero él es. Ceja. Gabriel. Ceja. Ya lo tenemos identificado. Mi Gabriel. Carlos. Profe. Mándeme saludos a mi hijo. Carlos David. Que cumple dos años. Saludos. Desde Hermosillo. Salud. Desde Hermosillo. Sonora. ¿Cómo se llama? Ah. Carlos David. Que cumple dos. Estas son. Las mañanitas. Que cantaba. El Rey David. Para todos los. Chamacos. Llamados. Carlos David. El día de su cumpleaños. Es hoy. Y te mandamos un fuerte. Saludo. Mi señor. Carlos David. Que la pases. Muy bien. Y que tu papá. Se haya puesto las pilas. Y se haya puesto la del Puebla. Con ese pastelote. Felicidades mi señor. Felicidades. Y dale un abrazo a tu mami. A tu papi. Y a toda tu familia. Gracias. Gracias. Carlos. Padre. Por. Hacernos cantar esas mañanitas. Que hace rato. Que no las cantaba. Chancas. Me veo muy minche. Daniel Alberto. ¿Por qué una moto 110. Pierde aceite. Debajo del motor. Recién recorrido. 200. Está fugando. ¿No? Yo creo. No sé exactamente. ¿Cómo podría ser tu pregunta? Pero si quieres. Ponte en contacto. Con la administración. Y por ahí. Me la puedes. Hacer llegar. Gracias. Mi señor Daniel. Eberio Sepúlveda. Hola profesor. Buenas tardes. Les hablo desde. Quimbaya. Quiundo. Colombia. Me gustan los videos. Yo. Yo quiero. Hacer el curso. Pues ya ponte en contacto con la administración. Mi señor. Dale su teléfono. Jorge Armando Arias. Buenas tardes. profesor. Un saludo de Soacha, Colombia. Excelente programa. Muchísimas gracias. Señores. Pues mientras ustedes estén. Vamos a seguir nosotros. José Santos. Buenas tardes. Profesor. Me gustan sus clases. No había podido conectarme. Saludos desde Tejupilco. ¿Por qué no? ¿Por qué no has podido? Si es bien fácil. Solamente necesitas internet. Y así como lo hiciste tan fácil. Las clases también son fáciles. Todo es bien sencillo. Oscar Martín. Excelente profe. Muchísimas gracias Oscar. El taller de Edgar de Sechura. Saludos desde Perú. De Edgar de Sechura. ¿Qué hubo? No que nos iba a conectar. No que no iba a decir un saludo siquiera. Por el saludo que le mandamos por sus ocho añotes. Mi señor Edgar. Muchísimas gracias. Felicidades por ese aniversario. Y gracias por ese saludo también por acá. Vientos. Carlos Eduardo Jiménez. Profe. Buenas tardes. Saludos desde Ecuador. ¿Qué hubo? Ecuador. También. Ernesto Zárate. Saludos desde Argentina. 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 ¿Una canción de Argentina? ¿Cuál se podría hacer? No me la sé. Por eso no se las canto. Edmundo Pacheco. ¿Cómo está? Profe. Saludos desde Acuña, Coahuila. ¿Cuál Coahuila? Profe. Saludos desde Acuña, Coahuila. Mi madre mía. ¿De dónde es? Me suena como España. Pero también me suena como Coahuila. Ulises Acuña. Ulises Acuña. Saludos desde Caracas, Venezuela. A los venezolanos los necesitamos. No hay venezolanos en nuestro grupo. Juan Arturo. Hola desde Santiago de Chile. Ah, también los chilenos están destapados el día de hoy. Raúl Martínez. Hola profesor. Saludos desde Nicaragua. No se habían conectado los nicaragüenses. Gracias, mi señor. Ayer estaba viendo leyendas del deporte y salió un partido. Raúl Martínez. Hola profesor. Saludos desde Nicaragua. Carlos Eduardo Jiménez. Carlos Eduardo Jiménez. Profe. ¿Algún curso para lo que concierne a mecánica de automóviles? Sí tengo muchos, pero ahorita en el momento no tengo preparado ninguno. Y ya queremos entrarle, pero es que ahorita hay mucho material que tenemos todavía pendiente. Pero en algún momento, no muy lejano. Mariene Moreno. Profe, aquí nos... Noé Vázquez, presente de Cautitán Iscali. Eso, Cautitán. Aquí cerquita hay que ir a visitar a mi buen amigo El Cham. Juan Antonio, desde Chile. Eso. Todos los chilenos ya se están conectando, ahora sí. Juan Herrera. Buenas tardes, profe. Saludos desde Jardines de Morelos. Me gusta aprender porque las motos son mi pasión. En Jardines de Morelos. Desde Jardines de Morelos. Ok. Muchísimas gracias. Claudia Miriam. Sí, profe. Reportándome por acá. Ando. Ya me acabo de comprar mi ranfla. Acabo de componer mi ranfla. Gracias a los cursos. Un saludo. Y gracias, Gabriel Ceja. Ya te habíamos checado. Santiago Montiel. Saludos, profe. Montiel. Saludos, profe. Desde Veracruz. Están muy bien sus cursos. Muchísimas gracias, mi señor. Ernesto Zárate. Hola desde Argentina. Saludo. Salúdeme, profe. Ernesto, buena tarde. Por ahí un saludo para todos los argentinos de México y para todos los argentinos que están. Para todos los argentinos que están en México y para todos los argentinos como mi buen amigo. Ernesto Zárate. Un saludo. Un afectuoso saludo para todos los compatriotas y para toda tu comunidad de Ernesto Zárate. Alexander, luego. Luego. Profe, yo llevo las papas fritas y usted ponga el pollo asado para una convivencia. Pues claro que sí. No, y no nada más el pollo, a lo mejor que las alitas picositas. Híjole. Pero falta algo. Tú dices que lleva las papas y yo pongo el pollo. Algo falta. Como qué será. Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será. Juan Arturo. Hola, profesor. Tengo una moto Kawasaki, me imagino. O Takasaki. Y 250. ¿Qué opina de esa moto? Esta Kazaki, no la he escuchado. Si es Kawasaki, sí la he escuchado. Y Kawasaki, pues es Kawasaki. Eduardo Junior Conejo. Saludos desde Inquitos, Perú. Muchísimas gracias a todos los peruanos. Edgar Junior. Saludos desde Iquito, Perú. Gracias, mi señor. Elías Jerónimo. Saludos, profe, desde Panamá. Ándale, los panameños también ya están poniendo las pilas. Chirote. Chirote. Ah, no, pues sí, es de, es todoterreno. No, pues sí, sí, pero es la marca, la marca es la que no conozco acá en México. Elías, ya dijimos de Panamá, Guillermo Federico. Señores, anímense, métanle con los cursos del profesor Odilon, valen la pena. Eso dice mi buen amigo Guillermo Federico Elías, que es alumno también, activo. Gracias, mi buen amigo Guillermo, por ese comercial. Saludos, maestros, desde Colombia. Muchísimas gracias, se puede adaptar frenos ABS a una moto que no tiene, que no viene con ellos. Lo veo complicado porque necesitas mucha electrónica. Mejor cómprate la moto que tenga frenos ABS. Brian Trindidad, hola, saludos. De Lima, Perú. Uy, mucho peruano, ¿eh? Carlos Eduardo Jiménez, ¿cuándo son las inscripciones nuevamente para el curso online? Pues ya estamos en inscripciones para el curso gratis. Fíjense, chécame, si no lo entendieron. Ya están las inscripciones para el curso gratis sin costo. Para el próximo 27 de abril empezamos. No te va a costar nada. Todo es cuestión de que te pongas en contacto con la administración. Donde está, te pones en contacto en ese teléfono, te agregan, te suman al grupo porque va a haber un grupo que se le va a llamar grupo de inducción. Yo voy a estar trabajando con ustedes. Y tú vas a decidir si continúas o no para el 12 de mayo, que es cuando arrancamos todos los cursos. ¿Qué hago? Dice, saludos desde Honduras, Bidi, saludos desde Honduras, muchísimas gracias. Ernesto Zárate, Pesiento Lavarizo, es un tema de Argentina. Sacarrácatelas, pues no me las sé. ¿Cómo iría? Pesiento Lavarizo, no, para qué le hago al wey, no, perdón, para qué le hago al cuento, perdón por lo de, al cuento, eh, señores. Este, YouTube es una palabra muy coloquial de acá de los mexicanos y el que no lo dice, no es mexicano. Héctor Manuela Ardila, buenas tardes desde Villavicencio, Meta, Colombia, un saludo muy especial, muchísimas gracias a todos los colombianos y en especial, en este caso, Manuel, por ese saludo. Ángel Puga, hola profesor, saludos desde Guadalajara, Guadalajara, muchísimas gracias, mi señor Ángel Puga. Ricardo Alberto, saludos desde Buenos Aires, Argentina, muy buenos los tutoriales, abrazo grande, muchísimas gracias, mi señor. Y qué bueno que lo sigan viendo. Ricardo Alberto, saludos desde, ya dijimos, Néstor Martel, saludos desde El Salvador, El Salvador también, no se había conectado. Eh, maestro, ¿cuántos años llevas en la mecánica? Chiflas. Bueno, en la mecánica como tal, o sea, chequen ustedes que hay pasiones para pasiones, eh, y les voy a comentar. Yo empecé, sí, como técnico mecánico, primero estudié mecánica automotriz, me metí como mecánico automotriz, duré siete años como mecánico automotriz, de ahí me echaron el ojo en una escuela, y me desarrollé como instructor técnico, obviamente en mecánica automotriz y tuve que estar a la par, pero como tal, como mecánico, mecánico así, no, no soy, y son pocos años, yo soy más que nada instructor técnico en mecánica automotriz, esa es mi pasión, eso es lo que a mí me gusta. La mecánica automotriz la desarrollo, la hago, la realizo, y, pues, esa es mi pasión también. Pero más, 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 me apasionas tú querer hacer que me dé, me preparo para hacer, para darme a entender a la primera, ya por mucho a la segunda vez, y que tú lo entiendas, esa es mi pasión. Y dice, Jorge Armando Arias, disculpe profesor, y me puede repetir el número de contacto, ya que no se ve muy bien, gracias, es, más, cincuenta y dos, ese es el alada internacional, cincuenta y cinco, treinta y nueve, diecisiete, veintiuno, cincuenta. ¿Ok? Dice Ricardo Alberro, ¿cómo es lo del curso de inducción? ¿Es online? También, todo es online, tú te inscribes, tú vas a necesitar tu computadora, vas a necesitar tu teléfono, es más, tu teléfono nada más, puedes, puedes, todos los, los, los datos de WhatsApp, los puedes pasar a tu computadora, puedes estar chateando ahí, puedes estar escribiendo, puedes estar viendo los videos, puedes estar realizando la práctica aquí, y estar viendo los videos. No entendí, jeje, y lo regresamos. Puedes hacerlo en el horario que tú quieras, puedes hacer en el lugar donde tú quieras, ya no vas a tener esa, esa necesidad de salir, ya no vas a exponerte a, a tráfico, a ruido, ya lo vas a hacer en tu propio espacio. Así de fácil. Dice Ricardo, ¿cómo es lo del curso de línea? Ok, ya dijimos, sí, quedó claro mi señor Ricardo, nada más es cuestión de que te pongas en contacto con la administración, y para que te dé datos. Néstor Martel, saludos desde El Salvador, ¿qué dijimos? Un contacto ya que no, ok. Ricardo Alvaro, ¿cómo es lo del curso? Ya dijimos. Buenas noches desde Barcelona, Josué, GZ, Barcelona, España. ¿Dónde está mi amigo Messi? ¿Qué onda con Messi? ¿Sí, vamos a quedar o no? Vamos a quedar campeones. Claro que sí, ¿verdad? Perfectísimo. Pues este, está en plan grande ese señor, así es que, yo así jugaba, nada más que le me lastimé la rodilla. Pues ni modo. Nuevamente, Lady Indian, yo también empecé con la escuela de mecánica automotriz, pero me gusta seguir aprendiendo. Envíeme mensaje de WhatsApp, por cierto. Pues ya te lo están mandando. Ok. Gracias, señorita Lady. Gustavo Gazazola, Gazazola. Hola profesor, recuérdeme con el... Recuérdeme con el texto de trabajo. ¡Ay! Recuérdeme con... ¡Ay! Gustavo, no alcanzo a entender. Pero dice... Hola profesor, recuérdeme con esto. Está trabajando un abrazo muy grande. ¡Ay! No entendí, mi señor, pero mil disculpas. Tona Gómez. Una pregunta, mi motoneta. No jalan las direccionales, ¿qué le puedo hacer? Por ahí hay un video, precisamente así búscalo. Profesor Odilon Ramírez, direccionales. Y es de una motoneta de la que hablo. Chútatelo. Y te vas a decir... Y vas a decir... Carambolas. Tan sencillo, tan fácil. Ok. Y por último, Ángel Puga, dejen sus likes. No se hagan que la Virgen les habla. O sea que, como decimos acá los mexicanos, no se hagan que la Virgen les habla. Ya me entendieron los mexicanos. Gómez Productions. ¿Tiene costo el curso de inducción? No, never. Por eso lo repetí. Es un curso gratuito, sin costo. El curso de inducción. 15 días para que tú te enteres de qué trata, de en qué consiste y cómo vamos a llevar las dinámicas. Perdón, recién me conecto. Está trabajando. Ah, escribí mal. Perfectísimo, mi señor. Qué bueno que te acabas de conectar porque acabamos de terminar. Señores, nos estamos viendo para la siguiente semana. Sin falta, aquí los espero. Cualquier cosa, yo les marco. Hasta la próxima.